Hola, ¿qué tal? Soy Lola Temprado y me declaro amante del belenismo. En apenas dos minutos, y mientras pasan estas imágenes de algo de mi trabajo, trataré de resumir parte de mi historia. Mi mundo siempre giró alrededor del Belén. Me crié entre figuritas y bolas de barro con lo que modelaba todo tipo de cosas para este menester. Desde muy pronto, monté mi primer taller en el que enseñaba a quien asistía a crear, hacer y sobre todo a amar el belenismo. En él, todo tipo de complementos, escenografía, técnicas de pintura y muchas cosas más. Así fue por muchos años. Y llegó internet y se abrió para mí un mundo. Y lo que eran grupos en el taller de 12 personas, se convirtieron en millones de ellas. Así fue cuando abrí mi primer canal de YouTube, Las Cosas de la Lola, y al que siguió entre Belén en Nacimientos y Pesebre. En ellos, trato de mostrar técnicas propias de manera sencilla, práctica, económica y eficaz. En definitiva, ponerlo fácil al que quiera aprender, aún en la distancia. Pero para mí el contacto humano es fundamental, por lo que también hago talleres en los que enseño de manera presencial, allá donde se me solicita. Crear, enseñar, hacer y sobre todo transmitir el amor por el belenismo. Ese ha sido, es y será siempre, mi principal objetivo. Muchas gracias y un saludo.